Nacer y morir 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 Multiplicar mi condición Pero cuando veo chicas Se me ocurren muchas cosas Y termino apuñalado en mi colchón Nacer y morir un día 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 El día domingo yo me abundo Me cierro mi pieza en mi mundo Enciendo la tele y no hay nada Y todos mis amigos me resaca La naturaleza manda Será por eso que Dios Los domingos descansa El día domingo yo me aburro Me cierro mi pieza en mi mundo Enciendo la tele y no hay nada Y todos mis amigos me resaca Tendré que esperar el lunes Tal vez tal vez me venga bien La naturaleza manda Será por eso que Dios Los domingos descansa No domingo yo me aburro 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 Y al mercado de la esquina a comprarme un market call La cajera que era china te enamoró No entendí lo que me dijo y tampoco me entendió Solamente aprendí tu nombre, Erika Erika, se llama Erika Chan Erika, Erika, se llama Erika Chan Aunque iba diez veces al día, la cosa no me accionó Me cobraba hasta las bolsas de reposición Con el tiempo me di cuenta y llegué a la conclusión De olvidar y buscarme otra Erika, Erika, mejor te voy a olvidar Erika, Erika, mejor te voy a olvidar Y voy a buscarme una chica mejor que sea de acá Que tenga la misma costumbre que yo te voy a olvidar Y voy a buscarme una chica mejor que sea de acá Que viva en el barrio de Pichapo Amor incompatible entre tu y yo 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 Y Erika, 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 Erika Chan Amor incompatible entre tu y yo Amor incompatible entre tu y yo Amor incompatible entre tu y yo No se sentía muy bien Dejar el nido no es fácil Pero tenía que ser Y en todo el viaje Miro el paisaje Pensando en él Pensando en él La semana se hizo larga Pero el día en el fin llegó Armó el bolso apurada Y fue para la estación Sacó el boleto Subió sonriendo Al Chevalier Pensando en él Porque iba a volver 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 Las chicas de tu edad no hacen eso, no, no, no Las chicas de tu edad no hacen eso, no, 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 no Y cuando encuentran el amor, dan ese paso de votar Sin saber con quién estás Sabes que estás sola en tu casa Me gustas el maquillaje a tus mamás Con los ojos delineados Las mejillas doloradas Por tu mía y ya estás para matar Dieciséis Sábado otra vez Dieciséis Salís y ya sabes Que no vas a volver sola Y con una amiga Si no eres homosexual Las chicas de tu edad no hacen eso, no, no Las chicas de tu edad no hacen eso, no, no La chicas de tu edad no hacen eso, no, no Y cuando encuentran el amor, dan ese paso de votar Sin saber con quién estás Sábado Sabes que estás sola en tu casa Sola 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 Me gustas el maquillaje a tu mamá Con los ojos delineados Las mejillas son rojadas Por tu mía y ya estás para matar Dieciséis Sábado otra vez Dieciséis Salís y ya sabes Que no vas a volver sola Y con una amiga Borrata Si no eres homosexual 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 Y pasar En tu rollerblades No sé lo que me pasó Que me enamoré Te traté de alcanzar De cualquier manera Pero ibas muy veloz Por la cosadera Uuuu 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 Ién Sos un a mi Puey Uuuu 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 Ién Sos un a roly Puey Pedaleaba, pedaleaba, la vida me pedale Pero todo fue en vano, pues no te alcancé Cuando llegué a mi casa me tiré a dormir Pero no lo pude hacer pensando en ti Uh, yeah, sos un avión sin volguer Uh, yeah, sos un arroelguer Uh, yeah, sos un avión sin volguer Uh, yeah, sos un arroelguer Uh, yeah, sos un arroelguer Uh, yeah, sos un arroelguer Se levanta muy temprano con el beso de mamá Unos mates con bizcochos y se van a bajar Se anhelita como un plato preparada pa' volar Caminando entre los coches nadie lo puede parar Uh, yeah, sos un arroelguer Y ahí va pan el mensaje Uh, yeah, sos un arroelguer Los semáforos se ponen Siempre verde para él Cuando el hambre lo persigue Ya no hay tiempo que perder La vida será segura Pero Juan tiene la fe Que el futuro de sus hijos Será mejor que el de él Y ahí va pan el mensaje Uh, yeah, sos un arroelguer Mucha hora como sueldo Aunque llueva Aunque esté enfermo No importa el trabajo Está igual Y ahí va Juan en el saquero Muchas horas como sueldo Aunque lluega, aunque esté enfermo, no importa él trabaja igual Dale Juan, no afloques, que tu suerte va a cambiar Dale Juan, no seguí, que al final se te va a dar Dale Juan, no afloques, que tu suerte va a cambiar Dale Juan, no seguí, que al final se te va a dar 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 La calle malicia pesada, el alcohol corre como agua Un ambiente se toma violento Y de pronto sucede lo que todos esperaban Toda la gente montonada Mirando como por sobre ese mar Nadie se mete a ser para Que al final se te va a dar Que al final se te va a dar Violencia calletera Lo que todos esperan Que al final se te va a dar Que al final se te va a dar Con juego no nos van a nombrar Violencia calletera Violencia calletera Oh no 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 en tu hostia Oh no yo no 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 Que al final se te va a dar Violencia callecera Mucha gente cambió su vida normal Atraído por el juego y por el vicio Reemplazado en sus afectos por el bingo Y mi abuela es una de ellas Fíjense qué cosa sería A esta altura de su vida por la timba se me irá Y ya no me hace vicio Y ya no me hace vicio Y ya no me hace vicio Gasta su humilación en el juego y el viento Ya no me hacen los labios de los domingos Se la pasa todo el día en el bingo Y me cuenta más historias de su infancia Porque dice que eso no le da ganancia Y su casa es un desastre Tiene mujer en todas partes Y el gato negro que tenía lo malo Porque decía mala suerte le traía Y ya no me hace vicio Y ya no me hace vicio Y ya no me hace vicio Gasta su humilación en el juego y el alcohol Y ya no me hace vicio 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 Estuve a punto de hacer el gol También estuve triste más muy Y me creía que era el campeón Pero la cosa no resumió Ya sé por qué Por qué nací para el bebé Y así moriré Por qué nací para el bebé Y así moriré Por qué nací para el bebé Y así moriré Hey, hey Nunca estuve en el corte Todas mis noches de gladiador La tía aprenta cualquier león Tuve el viejo que se ve en el suelo Pero al sacarlo se cayó al suelo Y se me fue Porque nací para el bebé Y así moriré Y así moriré Porque nací para el bebé Y así moriré Porque nací para el bebé Y así moriré Hey, hey Nunca estuve en el corte Nunca estuve entre los cien Ni siquiera voy a estar en el corte Porque nací para el bebé Y así moriré Nunca me sentí Tan abandonado Y olvidaste de mí Coraz de tu pasado Tu cartón Tu cartón Y tus camiones Y el calor Y el calor Y tus abrazos Ya se fueron Y ahora estoy Hecho un pedazo Hecho un pedazo Hecho un pedazo El papel Y mi boca Me desespero Por vos Y se ven a matar Y se ven a matar Y se ven a matar Sentado en el sillón Tomando mi chanamiel Miró el teléfono Y sueñó por que llame Y me digas cualquier cosa Déjame vivir mi vida Escuchando Verdad Adrenalina 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 De casualidad Ha pasado mucho tiempo nena Ya no te veo igual Pero siempre me quedan recuerdos Que no me dejan No puedo olvidar Sucia condena de pueblo Podría haber sido y te vuelvo a ver Otra vez en otros brazos Estás muy bien Cierro los ojos y te vuelvo a ver Ya estoy buscando otra mujer Y si miras en mis ojos Hablas por qué Caminando por las calles voy Voy a donde vas Y te encuentro en cada esquina De casualidad Ha pasado mucho tiempo nena Ya no te veo igual Pero siempre me quedan recuerdos Que no me dejan No puedo Que no me dejan No puedo Que no me dejan No puedo olvidar No puedo Ya, I know You say I never let you go No way No go Si ya, why, why Ya, I know You say I never let you go No way No way Si ya, why, why No go No go No go No go Si ya, why, why No go Houston Houston I never let you go Houston No way No way No way Si ya, why, why No go No way 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 ¡Suscríbete! 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 Domingo a la tarde, llueve en la ciudad Estoy aburrido y no sé a dónde ir, mamá Ya sé a dónde ir Ya sé a dónde ir Me voy a jugar una ficha a matar Me voy a jugar una ficha a matar Me voy a jugar una ficha a matar Domingo a la tarde, llueve en la ciudad Estoy aburrido y no sé a dónde ir, mamá Ya sé a dónde ir Ya sé a dónde ir Me voy a jugar una ficha a matar Me voy a jugar una ficha a matar Tengo otro sol con ilusión Y me voy a jugar una ficha a matar Me voy a jugar otra ficha a matar Me voy a jugar una ficha a matar Me voy a jugar una ficha a matar Me voy a jugar una ficha a matar Una ficha a matar Me voy a jugar 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 una ficha a matar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!